Materiales oftálmicos 1 En este curso, el estudiante identificará los materiales y las características de los tipos de lentes oftálmicos. Explicará las condiciones médicas que afectan el enfoque de los rayos de luz dentro del ojo. Asimismo, evaluará la potencia y curvatura al igual que la potencia prismática de lentes oftálmicos recetados para uso óptico.